En la sede de Inacap Coyay que se hizo el lanzamiento del programa Exploro Mi Camino, que corresponde a la línea de acción, innovación y emprendimiento en educación media, correspondiente al programa cofinanciado por Corfo, basado en la transferencia de conocimientos de negocios a profesores y estudiantes de educación media. Estamos muy contentos de poder participar en el inicio de este proyecto, no es primera vez que trabajamos con Inacap, eso lo comentamos al inicio de esta actividad, y por lo tanto estamos muy seguros de que se va a hacer un muy buen trabajo, esto se enmarca dentro de un trabajo y lo comentamos entre todos, de un trabajo que debe ser desarrollado entre los distintos actores que tienen que ver con el emprendimiento y la innovación en nuestra región. Debemos acostumbrarnos a trabajar en forma colaborativa, tenemos que generar una cultura de colaboración en materia de emprendimiento e innovación que va a permitir poder desarrollar de mejor manera nuestra región en materia económica, por lo tanto esto es parte de un todo en que estamos trabajando junto a distintas instituciones y en particular en este proyecto con Inacap de Coyhaique. Exploro Mi Camino es un programa que ya hace varios años se realiza en Inacap, en la mayoría de las sedes, y ya tenemos cierta experiencia, hemos ido mejorando este programa que involucra a liceos técnicos profesionales de la región, en este caso, son cuatro, Josefina Aguirre Pontenero, Juan Pablo II, el Politécnico de Puerto Aysén y la Escuela Argentina. Cada uno de ellos envía a docentes que van a estar durante un periodo, hasta el mes de octubre, en 25 sesiones que se realizan los días viernes, en preparación de cómo abordar esta implementación de competencias para generar en los alumnos de tercero y cuarto medio de estos liceos el emprendimiento y la innovación. Ellos tienen una asignatura relacionada y nosotros lo que hacemos es proyectar este Exploro Mi Camino, este proyecto y estas capacitaciones que reciben los docentes hace a esos alumnos. La idea es que a partir del 10 de octubre tengamos una feria en donde cada uno de los liceos, escuelas, presenten uno, dos o tres proyectos innovadores, los cuales van a ser evaluados, van a entrar a un concurso de GoInnova, en donde el mejor proyecto va a ir a una final a Santiago con todas las otras sedes y eso si es que llega a ganar va a una competencia internacional. El programa es apoyado con el curso de formación para los docentes participantes y el acompañamiento de docentes de INACAP.